bueno yo gente bienvenidos a un nuevo vídeo de soy el raico bueno pues el día de hoy gente es un poquito de esto más que nada pues suerte vengo aquí con con la tóxica porque pues venimos a bueno vengo vengo a pagarle bueno venimos y vengo a pagarle una deuda pendiente si ustedes se acuerdan y vieron este vídeo anterior anterior creo dos vídeos anterior cuando jugamos al gato pues yo perdí la apuesta ella ganó y pues uno pues como hombre pues cumple no tiene palabra cumple y pues aquí estoy pues más que nada cumpliendo esta estoy cumpliendo esta está bueno voy a cumplir esta este reto esta apuesta que hicimos y pues sigan viendo este vídeo y pues antes que nada se preguntarán por qué traigo el sombrerito no está esta persona este tatuaje tatuajado con de este se van a dar cuenta cómo es cómo cómo habla cómo es y pues qué más le puedo decir gente sigan viendo este recomendado la verdad que sí se lo recomiendo otra lo voy a presentar este porta vamos llegando aquí a su casa y pues sigan viendo este vídeo porque ahí va a estar bueno gente así que sigan viendo sin llorar bueno gente pues aquí estamos con mi compa bien y ahorita vamos a presentar venimos porque se imaginan miren a dónde llegamos tiene un chucky y ahorita vamos a enseñarle lo que es la maquinita que vamos a sufrir porque quizá mi compa saluditos está en la cita tienes usted el compañero y tratador y ya llevamos años haciendo estas rayitas y pues adelante de lo que le ofrezca sus redes sociales para que lo contacten se encuentra me encuentran como venta tu alvarado alvarado que luego con ellos los links lo voy a poner ahí no voy a poner lo que son sus redes sociales para que vengan y pues tengan a poner un tatuaje con una raya una rayita lo que usen y por gente pues sigan viendo porque voy a pagar más que nada este este reto de esta deuda que tengo con la vieja loca esta y pues sigan viendo porque es un proceso doloroso para mí porque es el segundo hospital para mí así que gente sigan viendo nos vemos al rato bueno pues aquí tenemos un poco de este arte de mi compa ven y la neta se la rifa recomendadísimo y pues aquí se está preparando con con todo el compa ven y después esto es lo que me voy a poner una jornita fue lo que eligió la mujer y pues aquí les dejo esas jornitas no quieres aquí a centradita más tú dijo atalas algo tuyo flojito y cooperando por eso tú flojito y cooperando mi segundo tatuaje con el mismo una regañada que te van a dar mi mamá me va a dar una chinga que arriba y está más abajo está bien está bien yo le inicié a la barra yo le inicié a la barra ok ya así para que quede iniciar acá me dolió más este que tengo aquí ya te volvió mal ahí no duele nada un poquito de metisilina para eso lo dañorita son todos felices hasta que vas a cumplir el reto te daría tu castigo la neta es castigo imagínate tener el tatuaje tuyo para siempre no pues te consigues un terrenomia con el que no brilla pues si va si si buena idea si si bueno pues esto bueno pues esto es uno de los procesos de mi compa Benny la neta está viendo bien no pienses lo bueno ya me está doliendo ya me está doliendo está viendo bien lo bueno ya vas a ver ya te toca ya te toca ya te toca para mí y por qué ahí por qué lo que estás ahí porque es mi pierna buena para que todos lo vean es mi pierna buena para que todos lo vean y porque es la pierna que tengo más apoyo y la verdad porque pues me apoyaste mucho en el accidente y por eso me puse ahí hasta la fecha y hasta la fecha y hasta siempre ¿no? siempre ¿no? sí no sé si te estás opriendo hay que le vas a decir hay no le va a poner ¿qué es agua por un creme? no hay nada Con cremita más que resbales No hay nada Le vamos a poner otra cosa, le vamos a poner baba de cara fuera Para que salga más rápido Para que salga más rápido Se me hace que hacer papá Nicolás Aquí no pasa nada Imaginen el dentista ¿no? ... Chao... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No quiero voltear a ver! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué? La gente está plena de... ...le decir que no hagan esto, pero no me conviene a mí, pero a Benny sí. ¡Háganlo! ¡Me encanta sufrir, gente! Luz Negro Puesto Oye! ¡Oye! ¡Oye! Me van a odiar en tu casa. Me van a odiar en tu casa. Me voy a poner el hidrocaína. El hidrocaína me ponen. Así, mi hijo. No. Me van a ver un agua. Tiene un refresco. Me está bajando la presión. No hay nada. Vas a verlo. No, no. No voy a ver nada. No voy a ver nada. así que aguantan bueno pues se preguntarán por qué la apuesta de esta loca pero no puede ser pero no puede ser que le digas a poner pero no puede ser que dijimos que vamos a poner los que no ponen una letra así que con la letra es su letra es tu inicial esta yo pensé que no siempre no no aguanto no lo aguanto de 5 encima pero ahora la cara no hombre estamos hablando de tatuajes no estamos hablando de otra cosa esto si, por los que nunca se han puesto tatuajes siempre hay una primera vez, duele poquito por aquí mi compa Benny me cuida, me está poniendo olidocallina despacito y toallitas húmedas lo estamos tratando como una princesa como una princesa me está tratando y sin llorar gente, sin llorar ya no aguanto dolor, bueno mentira ya no tengo dolor de un piquetillo pero si te está doliendo la etapa si me está doliendo porque es mi segundo tatuaje el otro fue chiquito pero este ay, ay, si duele a esta gente dale poquito con el mito que vengan aquí con mi compa Benny me pones un tatuaje para que vean como lo hace lo hace rico, lo hace bien lo hace bien son mitas épicas de como quedo el tatuaje bueno pues así quedo este tatuaje no me lo esperaba pero no se lo esperaba pero que crees tu sabes que puse dos fotos, dos coronas la otra corona mira ahí está la otra fotito la otra corona que te parece si jugamos un piedra, papel y tijera y te la pones si tú ganas no te la pones pero si pierdes te la pones como lo ves si entras o no entras y yo sé que iban a ser dos para ti no, me voy a poner una me traje las dos para ver cual me ponía pero mentiras era una para mi y un rato para ti como la ves ya no se va a andar no, no seas miedosa que cuina no, no seas miedosa ¿Quieres más pelo o tijera o qué? a repuesto ¿Quieres más pelo o tijera? a repuesto entonces que el que gane dos de tres bueno el que gana no como lo ves a repuesto ganas? a repuesto no nada, tres como es? piel o pelo o tijera en el party piel o pelo o tijera piel o pelo o tijera ¡Ay marica! que te han ganado que te han ganado perdiendo ya perdí una gente así que viene la otra así que agárresela mira ay viene una y una empatada así que falta una así que agárrate a las tres a las tres dos de tres a las tres esta es la vencida y la que es la buena claro claro ahora pues mira papel o tijera ay y mejor perdiste perdiste la pura corona la pura corona mira yo me la puse yo me la puse con una letra no puse con una letra mi otra mi otra no que tu tu que te ponen la la e la bota ya pues que levanta la a minúscula la a la a minúscula te vas a ponerla la e la e como la ves arre te vas a poner la e otra papel no que viene papel o tijera perdiste sea mujer en bocario ahora pues ahora pues dale dale que sabes que se va a hacer así que mi hijo va a venir una jálate que llore así que tú ahora ahí está ahí está ahí está no se sabe tú sabes si ha ido a donde a un lugar que te duela a un lugar que te duela te duela a todos quieren que te sufrir si si no porque que más voy a sufrir ni modo lo que tú ya saliste le toca a ella te ha sido oprimido yo solo me dijiste antes pues ni modo ni modo ni modo te ha sido oprimida no es que sufrir mira ahora si viene sufrimiento agárratela hey sin llorar la americana no 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 agárrate la cara no que muy machiste que no sé qué que tengo como tres tatuajes y que no duelen y no 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 es que mi tío también no me va a mover el pie perdón ya ves si estabas quejándome a mí bueno te estabas alegrando de mí no 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 bueno ella está de mollazo tampoco ella no aguanta ah para el compañero ya está terminando lo más hermoso viento que es la letra E no tengo trabajo muy poder Ah, porque es tu letra ¿Pero qué es mi letra? ¿Puedo estar chido? ¿Listo? Listo, terminó Así que ¿Está cumplido el reto? No, eso me lo vas a pagar ¿Te lo vas a pagar? ¿Por qué? Porque si me voy a pagar un poquito No mucho, pero si me voy a pagar Ah, sin Yolanda No, si me voy a pagar el nervio, pero no, pues ya Tengo eso Es que te vas a poner la letra Cada olor es diferente En cada zona es diferente Acá me dolió, pero no Acá lo último y acá, la otra vez Esta obra, Efermi y compo Veni ¿Cómo la ven, gente? Les comenté cómo quedó Esta perra se la discute Como ven, acá hay otro No, pero eso no Hay otro, pero ese no No lo puedo arreglar Pero Estaba llorando con el Estos son los tatuajes De mi compo Veni Porque es Para que digan Esta perra que vengan a Que venga más que nada A tatuarse aquí Ya está temblando la pinche loca Me quedó brillosa la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La rífor Aquí mi compo es el tatuador Saludos Ahí para que vuelva a decir Sus redes sociales ¿Cómo parece? Ven, tatu alvarado Mexto alvarado Aquí vamos a poner Sus números de teléfono Aquí traen algunos precios Pero pues ahí saben Ahí se ponen de acuerdo con él ¿Cómo es el rollo? ¿Truéque? ¿Cómo dice? ¿Qué quieres cambiar por? ¿Qué quieres cambiar por un tatu? Así que gente Le pido pues que Se suscriban Le den like Compartan Comenten Y pues espero que te haya gustado Este video Un poco de sufrimiento No mentiras Tiene que haberle gustado Porque si dolió Pero la verdad Me gustó mucho Un reto más cumplido Y pues Nos vemos En un próximo video gente Al rato ¿Te estás compadeciendo a mí o qué? No, nada A la neta Un pequeño descanso Porque duele machín ¿Verdad? Así que agárralo Aguante Que te lleva a guarda ¿No?